Bueno, esta mañana nos acompaña Daniel Soto, jefe de Estrategia e Inversión de Forex Chile para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Germán. ¿Cómo está todo? Bien, la semana pasada tuvimos tres noticias, que las tres noticias eran muy importantes para la economía mundial y las tres noticias salieron tremendamente positivas. Punto número uno, conocimos el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, por lo tanto es muy relevante. ¿Cuánto está creciendo Estados Unidos trimestre a trimestre? Se esperaba un crecimiento en torno al 2%, finalmente tuvimos un crecimiento de un 2,8%, por lo tanto esto es muy positivo para la bolsa mundial, rectifica que la bolsa haya subido durante el último tiempo, y te lo repito, como es la principal economía del mundo, es muy bueno que esté creciendo y que esté creciendo mayor a lo esperado. Por otra parte, no solamente es importante que Estados Unidos haya crecido un 2,8% versus el 2%, sino que también es importante la creación de empleo que tiene Estados Unidos. Se esperaba que tuviese un crecimiento, o sea, una creación de empleo en torno a los 100.000 puestos de trabajo del último mes, fueron 204.000 los que finalmente salieron. O sea, Estados Unidos creó el doble de puestos de trabajo de lo que esperaba el mercado, otro porotito ahí, digamos, bueno, totalmente bueno. O sea, tenemos crecimiento mejor a lo esperado, creación de empleo mejor a lo esperado. Y por último, lo que tenemos, que también no es, digamos, no es un dato macroeconómico positivo, pero sí es una buena señal para la economía. Durante la semana pasada tuvimos decisión de tasas por parte del Banco Central Europeo. La tasa de interés del Banco Central Europeo la tenía en 0,5% y la bajó a un 0,25% y esto demuestra un compromiso muy alto por parte del Banco Central Europeo para que la zona euro siga o continúe mejorando su actividad económica. Recordemos que estuvimos hablando acá ese día de que habíamos visto que la zona euro tenía una inflación muy baja, de un 0,7%, que se estaba acercando a la deflación, que la deflación era un problema mucho más grave que una hiperinflación. Por lo tanto, lo más seguro es que el Banco Central Europeo algo hiciera y finalmente lo hizo. Bajó la tasa de interés de un 0,5% a un 0,25%. Así que son las tres buenas noticias que tuvimos durante la semana pasada. Creación de empleo en Estados Unidos, crecimiento del PIB en Estados Unidos, decisión de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo y durante esta semana lo más importante va a ser el crecimiento de la zona euro, que como conglomerado es aún más grande, es una economía más grande incluso que la de Estados Unidos y se espera un crecimiento de un 0,2%, es decir, un crecimiento positivo. Esperemos que salga mayor a cero, confirmándonos de que la zona euro salió de recesión y confirmándonos que continúa en la senda de la recuperación. Así que lo más importante para esta semana, sin duda, será el crecimiento de la zona euro que vamos a conocer este jueves. Este jueves entonces. Así es. Que estén bien. Que te haya bien. Cuídete. Chao, chao. Chao.